Quizá ya hayas tenido oportunidad de enterarte el cómo identificar un cartucho original y copia para el Super Nintendo o Super Famicom. En realidad no es cosa difícil, basta seguir con las señales clásicas que serían la calidad del sticker y sello de garantía, el acabado del plástico en general, los tornillos de seguridad, los números de código que coinciden con el mask ronk de la placa interna, los números troquelados en el sticker de la parte trasera y si tienes oportunidad de desarmar el cartucho, ver en la placa la marca y año impresos. Todo bien hasta ahora, pero ¿qué pasaría si el cartucho es muy fiel al original en todos los aspectos externos y solo te quedaría ver la placa como última medida para verificar su legitimidad? Y a la vez no tienes la posibilidad de desarmarlo. Para eso tenemos aquí un ejemplo extremo. Aquí vemos dos cartuchos originales pero por fuera, es decir, ambas cartuchas cartuchas son originales, pero una de las placas al interior es una copia. ¿Cuál sería la forma más fácil de distinguirlas? Pues solo fijándose en el filamento de la placa. Fíjate bien en ambas. ¿Llegas a darte cuenta de la diferencia? Si ya te diste cuenta, felicitaciones. Es cierto que es apenas notorio, pero si te fijas bien una de ellas tiene el filamento ligeramente más grueso y con el borde algo más irregular. También podrás distinguir los filamentos de contacto o pines más finos y con mejor acabado, con un tono más cubrizo dorado que sería notorio según el uso. Estos detalles teniendo como principal el ligero mayor grosor y porosidad la podrás apreciar sin abrir el cartucho. En este caso la copia es el cartucho Star Wars. Ahora la desentornillaremos y haremos una mejor apreciación. Ahora bajo un fondo oscuro Así que ya sabes, la próxima si tienes dudas y no dispones de un desarmador especial, solo bastaría un cartucho original para comparar. Y si eres corto de vista, algo que te ayude a incrementar la visión, como una sencilla lupa o lentes. Existen casos extremos donde los integrados o más run internos de la placa son cambiados por unos e-prongs grabados. Para que se entienda, estas memorias son reemplazadas. Para esto, y si no dispones del desarmador, tendrías que sujetar el cartucho y tratar de abrir lo más que puedas la parte del filamento de la placa y verificar las puntillas del integrado. Si distingues la irregularidad propia de soldaduras artesanales, es muy probable que sean e-prongs grabadas. Este es un caso muy extremo y que pasa mayormente con títulos caros o escasos. De ser ese caso, es preferible que obtengas estos cartuchos de una fuente de confianza o que ofrezca las garantías del caso. Te invito a opinar o compartir información extra en la sección comentarios. Gracias por ver el video.